Si, si, si Ok, aquí es Linus Linus es Misio De mierda No tiene en casa Osea Una cosa es Una persona indigente Y otra cosa es misio de mierda Bueno, esta bien la verdad que Usó bien, usó bien En el Misio de, hoy voy para arriba No, no, Camilo, Camilo Ok Jajaja